Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acualo de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 19 de abril de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro-dólar que cotiza 1.4275 en estos momentos, con una tendencia que si bien se mantiene todavía bajista, en el gráfico de 4 horas se está mostrando una fuerte recuperación del euro en estas últimas horas, en esta última vela de 4 horas, precisamente, con objetivos en dirección alcista, en las zonas de 1.4315, 1.4335 y 1.4365. Los soportes se ubican en 1.4245, 1.4220, 1.4190 y el mínimo del día de ayer, en el que había caído mucho el euro, 1.4155. Esta línea de tendencia que pasan, que se ven un poco claras, bueno, pertenecen al gráfico diario, mire cómo había quebrado, ya gané toda una línea de tendencia alcista muy, muy pronunciada, que se extendía desde el principio de enero, y no pudo, finalmente, confirmar el quiebre de la misma, por lo cual, ya se presentaba como un rebote, pero habrá que esperar si durante el día de hoy no vuelve a caer, si cae de 1.4220 aproximadamente, ya tendríamos un nuevo quiebre de esa línea de tendencia. Los indicadores en el gráfico diario ya se presentan, con señal bajista, pero, por supuesto, el precio es el que manda, habrá que esperar si esto sucede finalmente o no. En el gráfico de 4 horas se pone nada más distinto, muy sobrevendido, y con alguna ya señal de compra, por parte del indicador estocástico y RSI, que justamente está saliendo de esa zona de sobreventa. La línea esterlina está cotizando a 1.6301, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas en este momento, con objetivos en esa dirección, en 1.6325, 1.6350, 1.6380 y 1.64, con soportes en las zonas de 1.6270, 1.6240 y 1.6215. Los indicadores también se presentan con tijeras, señales alcistas, pero todavía no del todo confirmadas. Uniendo los últimos máximos descendentes, hay una corta línea de tendencia que estaría siendo quebrada en este momento, y buscaría los próximos objetivos alcistas ya mencionados. El dólar yen cotiza 82.57 en estos momentos, con tendencia todavía muy bajista en el gráfico de 4 horas, y mire cómo cambió la velocidad, cómo se aceleró el alza del yen o la baja del precio en las últimas horas. Todavía no hay patrones de reversión importantes, no se ve por lo menos que haya un cambio de tendencia inminente, solamente el quiebre de 82.90, que es esta línea de tendencia principal, podría cambiar la dirección del par con objetivos en esa dirección, si esto sucede, en 83.20 y 83.55. A la baja 82.20.15 y 81.85 son los soportes del día. El dólar caradiense nuevamente vuelve a crecer, cotiza a 0.96.31 con tendencia igualmente ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, y con zonas de resistencia en 0.96.70, 0.96.90, y el máximo del día lunes en 0.97.20. A la baja 0.96.15, 0.95.85 y 0.95.65 son los soportes del día. Uniendo los últimos mínimos ascendentes, tenemos una línea de tendencia que pasa en medio de los soportes inmediatos en 0.96.05. Los indicadores se presentan con tendencia bajista, mostrando señales ya bajistas, mejor dicho, y solamente el quiebre de 0.96.05 podrían generar una nueva aceleración del precio del dólar canadiense en dirección alcista, esto es, a la baja en los gráficos. Finalmente, el dólar australiano cotiza a 1.0.5.05 frente al dólar con tendencia nuevamente ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas dentro de un contexto bastante lateral, en el que no ofrece rendos de precios importantes. Lo cierto es que tiene objetivos alcistas en 1.05.40, 1.05.80 y 1.06. Para lo que queda el día, los soportes son 1.04.75, 1.04.40, 1.04.15 y mucho más abajo en 1.03.85. El quiebre de esta línea de tendencia alcista de corto plazo parecía cambiar decisivamente el rumbo del par en el día de ayer, pero finalmente lo recuperan, por supuesto, a la par del precio del oro que sigue muy cerca de los 1.500 dólares por once, estuvo en 1.498, 1.497 en el día de ayer y todo parece indicar que, salvo que suceda algo, va a buscar por lo menos la zona de 1.500 dólares en las próximas horas. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.